bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari en esta primera parte de mi nuevo proyecto voy a compartir con ustedes todos los pasos que realizo antes de comenzar a montar y unir mis bloques para formar el tope así que los invito a que continúen viendo este tutorial vamos a ir a mi mesa y me acompañe a comenzar a realizar mi nuevo diseño el cual le he llamado el jardín de daniela para realizar el jardín de daniela me van a ver utilizando de la marca norcos fabric su colección llamada hop hop leslie romantic es una colección bastante completa inclusive trae un panel que ya ustedes en mi serie de paneles lo pudieron apreciar y esta serie o perdón esta colección consta de tres colores básicamente trae rosados turquesa y verdes también trae colores prácticamente unicolores o muy suaves que sirven perfectamente para fondo consta de flores pequeñas tiene esta línea está esta tela que es lineal tiene flores medianas y también tiene flores grandes en todos estos colores que le acabo de decir y este es el panel que ustedes apreciaron que es un jarrón con flores hasta este momento las telas que tienen el dibujo grande no los no las he utilizado el edredón en sí consta de tres bloques uno grande y dos pequeños el grande es de tamaño final de 12 x 12 y los pequeños son de seis por seis cada uno lleva ocho pétalos que son los que forman la flor y esos pétalos no son otra cosa que el patrón que se llama gajo de naranja concha de naranja piel de naranja o inclusive le podemos decir el patrón de hoja de cada uno cada uno de los bloques lleva ocho pétalos originalmente cuando diseñé este modelo pensé que iba a realizar los pétalos con la técnica de que se le coloca la entretela y luego se le abre un huequito se conoce alrededor luego se corta en el medio y se voltea como ya en una oportunidad yo les enseñe a hacer este tipo de acabado en aplicación y todo iba muy bien con los pétalos grandes hasta que comencé a hacer los pétalos pequeños y de verdad no es que sea difícil pero lleva tiempo hacerlo de esta manera entonces debido a que voy a necesitar por el tamaño de edredón que voy a hacer que ya sé que estarán interesados en saber cuál es el tamaño voy a hacerlo para una cama matrimonial o una cama doble o como también la conocen full y voy a necesitar 224 pétalos grandes y 448 pétalos pequeños entonces definitivamente con mi tiempo y en este punto de mi vida hacerlo de esta manera no es rentable entonces decidí hacerlo como también antes se los he enseñado con el acabado rústico pero en esta oportunidad les voy a enseñar dos nuevas maneras para acabar este las orillas rústicas entonces van a necesitar o el edredón consta de bloques grandes y dos bloques pequeños los pequeños uno es con la tela completa completa cualquiera de las telas que vaya a utilizar de fondo y el otro lo hice con medios triángulos y también por supuesto lleva su flor voy a organizarme y comienzo a enseñarles cuál es lo primero que yo hago antes de cortar mis telas ya vuelvo cuando uno llega o cuando uno saca alguna de las telas que tenemos en casa yo creo que ustedes han observado que a veces ellas no vienen perfectamente alineadas como decir orilla con orilla entonces debemos buscar y alinear la lo mejor que podamos orilla con orilla no se extrañen si cuando ustedes hacen esta alineación de repente tienen una diferencia grande en las esquinas porque normalmente nunca nos las cortan completamente derecha entonces buscan en la orilla alinearla luego la van a estirar y por supuesto cuando ustedes alinean abajo aquí no debe haber ningún tipo de bomba sino que todo debería de alinearse lo más plano posible luego voy a almidonar en esta oportunidad estoy usando este almidón que me gusta porque la manera de rociarlo es con este tipo de boquilla y no es de lata que contamina y también que cuando utilizamos esos de lata debemos hacerlo con las ventanas abiertas o afuera pues a la intemperie y no hacerlo dentro de algún cuarto porque es tóxico entonces voy a rociar la pieza que vaya a necesitar si esto por ejemplo en este momento le estoy echando y rociando le almidón a toda esta pieza porque al final voy a terminar utilizando toda esta pieza completa si por ejemplo estás haciendo un trabajo y tú tienes más cantidad de tela y lo que vas a necesitar es sacar una tira o dos tiras entonces puedes rociar el almidón más o menos a la altura de la cantidad de tela que vas a cortar y vas a necesitar y fíjense que no estoy súper saturándola pero sí que sienta que está mojada luego van a dejar que repose unos tres minutos después que la hayan rociado obtenemos mejor resultado si esperamos unos tres o cinco minutos o inclusive si tú quieres hacer esto en la noche que pase toda la noche aireándose y secándose naturalmente y luego al siguiente día planchas las telas vas a obtener muchísimo mejor resultado muchos quizás están viendo este tutorial si es primera vez que me están viendo no van a extrañar pero si tienes un tiempo siguiéndome sabes que últimamente he aconsejado prácticamente en todos mis proyectos almidonar las telas porque después de tantos años haciendo patchwork de verdad me he dado cuenta que cuando uno almidona las telas el efecto final es mucho más preciso no hablo perfecto pero si mucho más preciso y también a la hora de cortar y de coser se facilita mucho todo el proceso luego por supuesto con su plancha caliente vas a planchar la pieza completa si todavía la tuya va a estar húmeda como la mía entonces deberás planchar hasta que se seque ok por eso también si uno lo hace en la noche y plancha el siguiente día ya todas tus piezas van a estar secas y lo único que vas a tener que hacer es plancharlas y esto lo he hecho con cada uno de las telas y con cada uno de los colores que he utilizado en este en este proyecto en este edredo inclusive le puse almidón a las telas que iban a hacer para las aplicaciones porque esta que estoy planchando ahorita esta la considere fondo no la utilice para los pétalos sino solamente de fondo en los bloques ok entonces una vez que planchen bien por un lado la van a voltear por el otro lado y van a continuar planchando hasta que toda la pieza esté seca y quizás se están preguntando si debemos colocarle almidón por este lado como me vieron y por este lado si inclusive hay personas que recomiendan que en vez de rociárselo por el lado derecho de la tela se lo rociemos por el revés de la tela porque si lo vas a planchar enseguida al aplicarlo por el revés cuando tú planchas el líquido tiende a irse hacia abajo entonces se iría hacia la parte de enfrente pero les repito deben hacer sus propias muestras y luego ver de qué manera les ha funcionado ustedes mejor si no consigues el almidón en tu localidad preparado tengo un video que fue transmisión en vivo donde les compartí una receta casera que se hace con almidón de maíz o lo que comúnmente conocemos como maicena y agua y la consistencia va a depender de lo que tú prefieras porque mientras más maicena más espeso es el almidón más duras te van a quedar las telas ya regreso para enseñarles el siguiente paso los tamaños de las piezas que van a necesitar son las siguientes para los bloques grandes necesitan 28 cuadrados de 13 pulgadas por 13 pulgadas luego de hacer y coser o bordar con cualquier sea el punto que vamos a estar utilizando para asegurar las aplicaciones estaremos rebajando o cuadrificando estos cuadrados a 12 y medio por 12 y medio van a necesitar 28 cuadrados les recomiendo que una vez que seleccionen sus telas corten primero las piezas más grandes y esto lo recomiendo para cualquier tipo de patrón que vayan a realizar se cortan siempre mejor las telas los pedazos más grandes así los pedazos o retazos que van quedando luego de cortar esas piezas grandes podemos utilizarlo para las piezas que puedan llegar a ser medianas o pequeñas entonces 28 cuadrados de 13 pulgadas por 13 pulgadas del grande van a necesitar 28 cuadrados de 6 y medio por 6 y medio y este es para el bloque pequeño que no lleva ningún tipo de patchwork van a necesitar 28 cuadrados de 6 y medio por 6 y medio y luego para realizar el bloque el otro bloque de 6 y medio por 6 y medio pero hecho con medios triángulos van a necesitar 112 cuadrados de 4 y medio por 4 y medio de los cuales van a ser 56 de tela A y 56 de tela B en total 112 cuadrados de 4 y medio por 4 y medio 56 de A 56 de B independientemente como tú los combines luego que almidonen su tela y la planchen en esta oportunidad necesito otra tira de este color de 4 y medio por 4 y medio o sea necesito cuadrados de 4 y medio por 4 y medio para realizar los medios triángulos voy a sacar primero una tira de 4 y medio de ancho pulgadas de ancho mi regla trae la medida de 4 y medio si tu regla no trae la medida de 4 y medio entonces deberás buscar el número 4 y luego añadirle la media pulgada más que vas a necesitar déjenme entonces colocarlo de esta manera porque es muy poco común que vengan reglas con medios números entonces cuento 1, 2, 3 y 4 verifico que sea el 4 y luego tengo que añadirle la media pulgada luego esa línea o esa guía de 4 pulgadas y media la voy a alinear con el borde de mi tela pero como mi borde de la tela no está parejo esta parte aquí no está parejo inclusive este pedacito está más adentro déjenme ponerla porque va a ser más fácil para ustedes ver la diferencia aquí está mi medida de 4 y medio y fíjense voy a arrimar esta medida y esta línea oscura que es de 4 y medio la voy a arrimar hacia dentro de la parte larga de la tela hasta que esté segura que a 4 y medio tengo tela no solamente de arriba sino también de la parte de abajo y como hay una diferencia aquí entonces fíjense toda esta diferencia que tengo para poder cortar mi tira de 4 y medio y que es lo que estoy haciendo desde aquí hasta aquí hay 4 y medio esto que está aquí es extra porque esta línea que está aquí o este borde de la tela que está aquí no está derecho entonces debo cortar un poco más lejos de 4 y medio para que cuando yo corte de este lado y voltee mi tira y la empareje tenga de verdad el ancho que necesito entonces verifico nuevamente 4 y medio y les recomiendo que verifiquen y lean varias veces porque después que te corta no puedes empatar otra vez los pedazos entonces es preferible cerciorarse 3, 4 y 5 veces la medida exacta y aquí estoy en correcto 4 y medio también debo verificar que tenga suficiente tela de la parte superior y de la parte inferior y tengo suficiente tela y ahora les voy a dar un nuevo tip si tú posees de este tipo de pesitas con las que se hacen ejercicio o en su defecto una bolsa con arena o una lata o un frasco de algo que sea pesado tú puedes colocarlo encima de tu regla con muchísimo cuidado y este peso extra me va a ayudar a que la regla no se me mueva cuando yo vaya a cortar este tip o dato es especial para las personas que puedan tener artritis que de repente apoyar los dedos es muy doloroso entonces a buscar su pesita o a buscar algo que tengas en casa que sea bastante pesado debe ser pequeño porque tampoco te puede ocupar mucho espacio pero te va a ayudar a mantener la regla en su lugar luego que verifico de nuevo y estoy segura voy a cortar y antes de mover nada voy a asesorarme que mi corte haya sido completo luego voy a voltear la tira porque recuerden que este lado no estaba parejo ahora de nuevo voy a colocar mi regla y en esta oportunidad exactamente voy a colocar la línea de cuatro y medio encima del corte que acabo de hacer porque ya esa línea está derecha y luego de nuevo coloco la pesa y corto el exceso y el resultado que obtengo es una tira bastante precisa de cuatro pulgadas y medio por cuatro pulgadas y medio luego les recomiendo utilizar una de sus reglas pequeñas porque voy a sacar y voy la voltee porque este lado de la orilla o el borde donde viene el nombre y eso a veces no viene exactamente alineada aun cuando tratamos de hacerlo cuando antes de plancharla entonces me gusta verificar cuál es el que sea más ancho porque voy a dejar por fuera esta orilla que no la vamos a utilizar y voy a ubicar mi regla a cuatro y medio por supuesto de aquí a aquí tengo cuatro y medio entonces tengo que buscar el número grande cuatro y sumarle media pulgada más y automáticamente por supuesto la volteo porque ahora tengo que quitar el exceso de la orilla y de nuevo verifico que aquí tenga el cuatro que tenga la media pulgada extra que necesito aplico presión y corto y obtenemos nuestros cuadrados y esto que acabo de hacer lo voy a terminar de hacer en el resto en el resto de esta tira regreso para hablarles de la entretela que utilicé para las aplicaciones y prácticamente esta primera parte ya estaré terminando ya vuelvo estoy utilizando fiselina en cada uno de los pétalos es bueno también decir que si no tienes la fiselina a tu alcance tú puedes realizar estos pétalos sin necesidad de adherirle nada lo único es que tendrás que ayudarte de alguna manera a sostener cada pétalo en su lugar y luego entonces bordarlo o coserlo alrededor yo estoy utilizando fiselina pero quiero mencionarles que en esta oportunidad voy a trabajar o he trabajado con dos diferentes productos que relativamente son nuevos para mí porque ustedes me han visto utilizar el wonder under que no es otra cosa que esa fiselina que es un pegamento sumamente delgado es como una tela sumamente delgada que trae pegamento por ambos lados en este proyecto he utilizado estos dos productos que básicamente son lo mismo un poquito diferente en lo que es la firmeza y el gruesor pero utilicé de quilter select select apply stick y también utilicé este que quizás es más conocido que se llama light sting es sin dos porque dos porque trae pegamento por ambos lados estos dos últimos son básicamente lo mismo uno lo compré en hojas de este tamaño más o menos de nueve por diez y fíjense que aquí pueden ver cuántos pétalos grandes y cuántos pétalos pequeños pude sacar de cada hoja y el otro el apply stick viene en rollos así como esto que está aquí y por supuesto fíjense todos los pétalos que aún necesito sacar el proceso es sencillo y quería entonces enseñárselo en una de estas hojas independientemente de la fiselina que tú vayas a utilizar vas a necesitar marcar en el lado que no tiene el pegamento o en el lado del papel y en este caso este papel trae una parte como con un gráfico y el otro lado es liso ellos recomiendan que el dibujo se haga en esta parte porque ambos lados trae papel el wonder under trae papel nada más por un solo lado y por donde sea que traiga el papel la fiselina que tú vayas a utilizar del lado del papel es que vas a hacer vas a marcar el patrón entonces quería enseñarles que cuando dibujé déjenme poner una sola para que no se confundan cuando dibujé el primero por supuesto estoy tratando de ahorrar todo el espacio para que la mayor cantidad de pétalos me puedan salir por hojas y luego con un marcador este es un sharpie delgado no les recomiendo que utilicen lápiz porque se suelta y las manos se les van a poner muy sucias y si después tocan la tela la pueden manchar preferiblemente un bolígrafo o un sharpie que no se va a borrar no lo hagan con el marcador que se borra con lo caliente este preferiblemente que sea algo fijo van a ubicar su pétalo y luego simplemente van a trazar la figura y en este caso aquí traté de que la medida de los grandes me dejara suficiente espacio para entonces aprovechar este medio aquí con un pétalo déjenme ponerme de este lado para que puedan ver y esto es bien sencillo lo que estoy haciendo es vamos a ponerme vamos a poner así tratar de terminar este lado de aquí para que el brazo no aparezca atravesado y fíjense que es sencillo ok y eso lo tienen que hacer 200 y veces grandes y 400 y algo pequeños luego el paso siguiente es sencillo porque lo que van a hacer es separar cada uno de esos pétalos y lo van a cortar en lo que puedan un poquito más grande que la línea ok y esto lo van a hacer para todos los pétalos tanto los grandes como los pequeños en la segunda parte les estaré enseñando cómo aplicar este tipo de fiselina a sus telas creo que he cubierto todos los primeros detalles de la preparación de este trabajo y los invito a que estén pendientes para la segunda parte donde les enseñaré cómo más o menos fue mi proceso de selección de pétalos cómo los vamos a adherir cómo los voy a coser y luego si es posible dependiendo que haya terminado todos mis bloques les estaré compartiendo en esa segunda parte cómo coser los bloques uno después del otro y en la posición que he decidido ponerlos sino tranquilos porque entonces habrá una tercera parte voy a mi pared de diseño para despedirme de todos ustedes muchas gracias por haberme acompañado durante esta primera parte si esta es la primera vez que tienes contacto conmigo te invito a que te suscribas a mi canal es bien fácil darle click a la palabra que dice suscribirse va a aparecer una campana debes darle también click a esa campana para que bien sea esté transmitiendo en vivo o suba un video nuevo youtube te lo haga saber a través de tu correo gmail también te agradezco que si este tutorial ha sido útil no olvides por favor antes de irte de darle click al dedito hacia arriba y también donde dice compartir te van a aparecer diferentes redes sociales que si tienes cuenta en alguna de ellas podrás compartir legalmente libre y sin problema mis videos estoy a la orden a través de mis redes sociales les recuerdo que el patrón de la hoja o del pétalo va a estar publicado en mis páginas de facebook e instagram y aquí debajo encontrarán ese link también si te interesa comprar alguno de los materiales que me vieron utilizando hoy en mi página de amazon podrás encontrarlo les recuerdo que estén pendiente para la segunda parte y como siempre ya es costumbre en mi próxima transmisión en vivo podré estar contestando preguntas o aclarando alguna duda así que sin más que decirles en esta primera parte nos vemos pronto